Aquí estamos de regreso en la cancha del Estadio Azul, ya todo listo. Abajo Fernando Guerrero, sin duda. Allá va de frente la apertura otra vez para Antuna. De primera Antuna, servicio, el balón que pasa, el remate. Le pegó Rodo, le pegó Rotundi, pero no pudo hacer el mejor de los contactos y solamente pasa ahí ese balón cerca del arco de Unzaín Tito Villa. De extremo a extremo, de nueva cuenta Marquinhos. Algo similar a lo que sucedió en el partido frente a Santos, en donde las primeras que generó la máquina, como carrilero, sino ahora como extremo, en lugar de Alexis Gutiérrez, que tiene otras condiciones, hoy apuesta por esas otras condiciones. Martín Anselmi, balón ahí en el medio campo, en donde la tiene el seleccionado nacional. Está de regreso Charly. Fecha FIFA, la próxima semana, ya profundizaremos porque la tiene Antuna. Ya viene con el servicio, es corto la brota que le queda, todavía puede ser dentro del área, media vuelta. Le pega al cuate, se pulvera, no remata. Ese balón le pegó al cuate y va a las manos sin problema de Unzaín. Vuelve a ser peligroso el equipo de Cruzul y nuevamente por el lado derecho. Tito, ¿qué le pasó ahí al cuate? Le rebota, no, 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 simplemente choca la pelota, ¿no? Sí, me extraña que la pelota lo sorprenda, porque él está viendo la jugada. No sé si piensa que va a rechazar Peña, pero lo agarra mal posicionado. Se de nueva cuerta y hay que darle ese metrito, sobre todo al que va a centrar. No lo hace el cuate y por eso no puede resolver la acción. Ha arrancado bien la máquina este partido frente a los rayos del Necax. Aquí con Raúl Pérez, Anselmo, Alonso, Tito Villa y en la cancha Adrián Esparza. El partido ha arrancado bien y bueno, yo tengo el pronóstico de que Cruz Azul va a ganar con diferencia de un egolazo. ¡Disparo, gole! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Con Tensel tienes el fútbol en tus manos. Apareció por el centro Rotondi. Robo Rotondi le pega de pierna derecha. Se jala del gatillo y la manda a la base del poste. Inalcanzable, inatajable. Unzahín solamente observa el viaje, el cuelo de la pelota que se pega ahí a la base del poste. La máquina ya había tocado la puerta. La máquina ya lo está ganando. Y este... Tomó la espalda de los contenciones y recibió solo y hace el gol. Sí, porque no lo sigue ni el lateral. Allá viene Díver. Díver no empata. Cambindo, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Necaxa! Con Tensel tienes el fútbol en tus manos. Los tomaron mal parados. Y aparece el ex Díver Cambindo. Aprovecha esta la segunda, pero esta sí no estaba en fuera de lugar. Y la banda guardar para poner esto uno por uno. Decíamos, el partido iba a estar sabroso. Y Díver Cambindo dice presente en la cancha del Estadio Azul. Y este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN 6. Nos contaba si veíamos la imagen esa que referíamos, ¿no? De Antuna contándole los segundos ahí al árbitro asistente porque se tardaban mucho los de Necaxa en cobrar. La tiene ahí aquí Eric Lira. Después de los primeros minutos trepidantes, Tito 13, 15 minutos. Pausa, freno. Se duerme Lira. Se la roban y Paradella. Y Cambino más atento. Y atacan tres. Y esta puede ser. Y va para Méndez. Méndez. Un buen control. Le queda larga. Ahora sí la tiene. Viene con el servicio. Paradella. Paradella levanta. Paradella. ¡Gol! ¡Qué buena intervención defensiva! Todavía el centro. Un Zahín logra tocar el balón. Y gol porque no fue Certero Cruzul como no ha sido en todo el partido. Pero ahí está el canta. Marcando hoy Antuna. Ahí va a ver. Y jurado con Huescas también, ¿no? De ese dos contra dos. Acá está jurado. En este caso quedó contra Antuna que logró meter el centro. Pero va muy bombeado. Sí, sí, sí. Ya con la primera intención tiene que haber convicción de por medio, ¿no? Exacto. Si lo atacas con la cabeza con el pie, pero con suma convicción. Totalmente. A Charly se le escapó el balón. Cruz Azul empieza a entrar en desesperación. Este jueves será Panamá-México la semifinal de la CONCACAF Nations League. Alexis, desde ahí le pegó Marquiño. Cruz Azul no encuentra la portería. Sí, y empieza la desesperación, ¿no? Como en esta, que es una dura el momento de buscar ya ese último pase, Raulito. Vamos a ver, acá viene Charly. Se movió a Mauri, el balón llega para Piovi. Y Piovi, lo mandó una pedrada y rotonda y lo convirtió en balón y metió en centro peligroso. No hubo quien cerrara, el que llegó fue Alcántar y mandó a tiro de esquina. Acuérdate que NECAXA es el líder de los autogoles, ¿eh? Y tuvo cuatro la temporada pasada y ni se lleva. De Aguascalientes, silbatazo. De Fernando Guerrero. NECAXA le ha ganado a Cruz Azul 2 a 1. La Liga MX se vive en VIX.